¿Qué pasa forzados? ¿Quieren aprender a liberar la memoria de su dispositivo para seguir teniendo más almacenamiento? Entonces quédense a ver este video porque tenemos un mega trucazo para poder liberar mucha memoria y seguir instalando muchísimos juegos. Así que no te muevas que vamos a comenzar. Y recuerden amigos que si este bonito wallpaper les ha gustado y quieren probarlo en sus dispositivos, lo pueden encontrar gratis en el primer comentario. Y como ya leyeron el título les voy a enseñar a liberar mucha memoria con ayuda de Whatsapp. Whatsapp tiene una carpeta en específico que podemos encontrar en nuestros archivos, pero esta carpeta no nos muestra exactamente cuántos archivos tenemos. Por aquí estamos abriendo algunas, por aquí tenemos el backup, también tenemos las bases de datos, pero como puedes observar el contenido casi no es visible en estas carpetas, pero con ayuda de la siguiente aplicación vamos a poder excavar completamente todo nuestro Whatsapp para encontrar muchos archivos que ocupan suficiente memoria. Esta aplicación la tenemos disponible en el primer comentario y cada que la estás iniciando, esta comienza a escanear todas las carpetas de Whatsapp buscando archivos nuevos que estén muy pesados. Como puedes mirar tenemos por aquí todas las categorías disponibles, primero que nada la base de datos, los documentos, videos, imágenes, stickers, incluso los estados se están guardando en este apartado, así como también las grabaciones, los GIFs, los audios, fondos de pantalla y fotos de perfil. De igual forma pulsando estos tres puntos de la parte superior vamos a encontrar las mismas categorías con algunos ajustes. Y si quieres que la aplicación limpie de forma automática todo tu dispositivo cada cierto tiempo, solo debes de pasar a los ajustes, pasar a limpieza automática de archivos y por aquí vamos a habilitar esta función, elegiendo un tiempo de eliminación puedes escoger desde una semana, 24 horas, un mes, tres meses o hasta un año. Ya que has terminado de activar la limpieza automática, te recomiendo realizar este último paso donde vamos a marcar todas estas casillas, ya que vamos a eliminar todos estos archivos para obtener mayor almacenamiento. En la parte de arriba nos está dando un aproximado de 2.6 GB, ya que he encontrado mil archivos y eliminando cada uno de estos vamos a obtener mayor almacenamiento. Y antes de proceder a eliminar estos archivos quiero mostrarte mi almacenamiento, donde puedes observar que tenemos 122 GB disponibles, ahora que ya conoces cuántas GB tengo ya podemos eliminar todos estos archivos. Así que vamos a marcar todos nuevamente y vamos a pulsar borrar datos seleccionados. Le damos en el botón de sí y esperamos a que esto termine. El procedimiento de la limpieza puede demorar hasta máximo 10 minutos, todo esto dependerá de cuántos archivos tengas almacenados. Una vez que el procedimiento ha finalizado, como puedes mirar arriba, ya solo nos quedan 596 KB, no es ni siquiera 1 MB, y ahora vamos a pasar a la prueba para ver si tenemos mayor almacenamiento. Ya que el procedimiento ha terminado, como puedes mirar, ya solo tenemos 596.3 KB, no es ni siquiera 1 MB, y vamos a pasar ahora a nuestro almacenamiento para observar como de 122 GB tenemos 119, quiere decir que se han liberado más de 3 GB, y ahora sí podemos seguir instalando aplicaciones, juegos, bajando fotos o bajando canciones. Y es así como llegamos a la etapa final de este video, espero que puedan liberar suficiente memoria en sus teléfonos. Recuerden que si el video les ha gustado y les ha funcionado, me pueden apoyar dejando un elegantísimo like. Nos vemos forzados, goodbye.